El presidente venezolano Nicolás Maduro partió antes del alba desde el centro de la capital venezolana hacia el cuartel de la montaña para honrar la intentona golpista de 1992 que lideró el fallecido Hugo Chávez. En la primera línea de la movilización también estuvieron la primera dama Celia Flores, la vicepresidenta Delsi Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello. Detrás de ellos una muchedumbre corrió consignas a favor de la llamada Revolución Bolivariana y de la rebelión militar de hace 28 años, en la que murieron 32 personas y el entonces mandatario, Carlos Andrés Pérez, preservó el poder. Durante el acto que fue transmitido de manera obligatoria por radio y televisión, Maduro aseguró que la reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que aprobó la Asamblea Nacional y de la que hasta ahora se desconocen detalles, garantizará la integridad territorial y es un acto soberano. Maduro adelantó que el primer escenario para la aplicación de la ley constitucional serán los ejercicios militares que se realizarán los días 15 y 16 de febrero y en los que se practicará la defensa de todas las ciudades. Maduro también habló de movilizar la milicia, un componente de las Fuerzas Armadas integrado por civiles y militares retirados, todos defensores del chavismo, que ya suman más de cuatro millones de integrantes y que frecuentemente despliega el gobierno de Maduro en actos proselitistas.